colombiana de audiología y hoy nos viene a hablar de bastantes temas interesantes Beatriz entre esos el vértigo y también pues obviamente la salud auditiva. Sí señora, bienvenida doctora. Muchísimas gracias. Además para invitarnos a este décimo congreso nacional e internacional de audiología que se va a llevar a cabo del 10 al 13. Del 10 al 13. ¿En qué consiste este congreso? Me imagino que todo relacionado con temas de salud auditiva. A ver, nosotros desde su fundación cada dos años celebramos el congreso nacional, hoy en día internacional porque ya hoy en día tenemos muchos participantes de todo Latinoamérica en la cual congregamos todos los temas que tienen que ver con la salud auditiva, diferentes temas. En esos eventos es cuando nosotros introducimos temas nuevos, áreas nuevas de práctica profesional para ir introduciéndolos dentro del mismo gremio y poder prestar esos servicios en Colombia. Ok, doctora, antes de arrancar, ¿cuál es la diferencia para nuestros televidentes entre un fonoaudiólogo y un audiólogo? A ver, básicamente en Colombia para uno llegar a ser audiólogo tiene que ser fonoaudiólogo inicialmente. En Colombia no existe la audiología como una profesión independiente. Básicamente hasta donde hemos logrado es una especialización de la fonoaudiólogía. En países como en España, Europa, Canadá, la audiología es una carrera, es una profesión independiente. El fonoaudiólogo básicamente es el que tiene que ver con la patología de la comunicación humana. Entonces, todo lo que son los trastornos de lenguaje, de voz, los manejan los fonoaudiólogos y nosotros los audiólogos manejamos todo lo que tiene que ver la salud auditiva. Y en eso nos vamos a enfocar, doctora, justamente para todas esas personas que están en casa, uno a veces comete muchos errores con el tema de la salud auditiva, es decir, escuchando audífonos a muy alto volumen, el televisor, se introduce cosas para limpiarlos. Limpiarlos, ayúdenos un poquito como a romper esos mitos y esos malos hábitos que tenemos. Bueno, mira, con relación a la prevención auditiva, es importante que la gente tome conciencia. Uno, los padres. Es posible hoy en día que nosotros podamos detectar las pérdidas auditivas permanentes desde el momento del nacimiento. Para eso existen unos protocolos específicos en los cuales nos permiten saber si el bebé al momento del nacimiento tiene su audición normal. Posteriormente, los tamizajes escolares. Nosotros tenemos un gran ejemplo. Hoy en día esa conducta está establecida. La mayoría de los niños requieren un tamizaje para el ingreso escolar. ¿Esto para qué? Para detectar que si el niño tiene alguna dificultad temporal o permanente de audición, se ha tenido en cuenta para su desarrollo escolar. Luego viene la juventud. Con la juventud hoy en día necesitamos crear más programas de concientización con relación al daño auditivo que generan los reproductores de sonido. Ellos no son malos. La tecnología no es mala. Lo que tenemos que tener cuidado es la forma como la utilizamos. Porque hoy en día ya está demostrado que las generaciones nuevas están teniendo niveles auditivos a los 30 años que tenían nuestros padres a la edad de 50. Está perdiendo la audición. Y es permanente. Y eso puede ser a causa de los altos decibeles en el uso de los reproductores de sonido. Luego tenemos ya la edad adulta. ¿Qué pasa en la edad adulta? Hay un fenómeno que es la presbiacusia. Es similar, comparativa con la presbicia. Desafortunadamente en el área auditiva se inicia más temprano que la parte visual. A los 30 años empieza el deterioro biológico natural de la audición. Entonces, es un desarrollo muy lento. Es muy lento. Para que realmente empiece ya a tener niveles que se manifiestan, pueden pasar dos décadas. Entonces, la recomendación es cuando uno empieza, por ejemplo, a tener que subirle el volumen al televisor. Cuando generalmente la gente que lo rodea a uno es consciente más temprano que uno mismo de esa pérdida auditiva. Porque uno hace repetir, entonces empieza a compensar tratando de adivinar lo que a uno le dicen. Generalmente adivina bien, pero de vez en cuando adivina mal. Entonces, es importante que cuando esos signos empiezan a aparecer, consultemos. Y por último, Beatriz, seguramente muchos de nuestros televidentes quisieran saber qué tan dañino o tan beneficioso es para el oído limpiarse con un copito. Muy dañino. O sea, no lo hace. No lo haga. No lo hace. ¿Y entonces uno cómo hace? ¿No lo limpia? No. El oído se limpia hasta donde tus herramientas naturales lo permitan. Que es básicamente este dedo. Y agüita. Agüita y ya. ¿Por qué? El conducto auditivo está tapizado con una piel que tiene unas glándulas. Esas glándulas son las encargadas de producir el cerumen. El cerumen no es deshacero. Es un mecanismo de protección del oído para evitar bacterias, infecciones, inclusive el ingreso de cuerpos extraños. Entonces, cuando tú te la limpias con el copito, a través de los años, destruyes esas células. Entonces, esas células dejan de producir cerumen, nos volvemos, lo que nosotros creemos, muy limpios, pero el problema es que esa piel pierde protección. Entonces, empieza a irritarse. Más vulnerable. Empieza, correcto. Y se crea, se desarrolla lo que los médicos llaman las dermatitis. Bueno. Entonces, el oído rasca. Entonces, ya. Sí. Se infecta y vienen las otitis externas. No, no se lo limpien con copitos. No te la limpies con copitos. Lo dice una audióloga. Audióloga, así que creamos. Cuando necesita limpiar, va donde el otorrino y él, con una serie de elementos específicos, aparatos que ellos tienen para eso, la limpia. Y, por favor, atención a los decibeles altos en casa, bajemos el televisor. Exactamente, los sonidos, eso van deteriorando, la salud auditiva. Doctora Marcela, gracias. Que les vaya muy bien con ese décimo Congreso Nacional e Internacional de Audiología. Muchísimas gracias. Próximo 10 de febrero, ¿no? Sí.